Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, yo soy Luica Sánchez, bienvenido a mi canal Luica TV Oficial. En el día de hoy señores vamos a hablar con un gran productor musical que se llama Smiling de los Santos. Y ustedes dirán, ¿Quién es Smiling de los Santos? Pero me imagino que ustedes reconocen el nombre de Alquimista en los controles. Directamente desde Guaricano Sirio vamos a tener un conversatorio con este productor musical. Te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube y también le des a la campanita de notificaciones para que todos mis videos te lleguen ahí. Así que mantente en sintonía porque ahora es que comienza lo bueno. Bueno señores, estamos aquí ya hablando con Alquimista. Alquimista no controla aquí en este estudio. Alquimista, háblanos sobre tus inicios. Todo empieza en el año 2005, 2006 por ahí más o menos. Que fue cuando yo empecé a armar mi primera PC. Que fue, ay santo Dios, unos días que fueron memorables para mí porque cogí mucha lucha tratando de armarla, después de ahí tratar de conseguir un micrófono para la computadora, conectárselo directamente a la computadora. Y yo trataba de hacer una pequeña grabación, pero las ideas siempre estuvieron ahí, que desde niño yo siempre agarraba una raqueta de mi papá y empezaba a tocar en la pared y como que era un güiro y una señora. Ahora, siempre tuve yo esa visión de que yo sabía lo que iba a hacer, que era hacer música. Una persona a mitad de mí me vio el interés, eso es esencial, de que yo quería trabajar en la producción. Y me dice, fulano, yo tengo el Fruity Loop y el Cubase, que esas son las dos herramientas que se utilizan para trabajar en músico urbano. Y yo, pero muchacho, dime, ¿qué hago yo? Oye, yo le hacía yuca a toda hora. Dime, fulano, estoy aquí, estoy aquí. Le dejaba un CD porque cuando eso era, no había memoria USB. Mira el CD para que me lo queme. Y él, sí, está bien, déjamelo ahí. Oye, yo creo que yo gaste como 100 CD atrás de él. Haciendo, haciéndole yuca atrás de él. Y yo no me despegaba, porque yo decía que yo tengo que llegar a tener ese programa, porque es que el internet yo no lo tengo. Oye, yo me tiraba, me llegué a tirar una vez, hasta donde chingada. Allá, en el estudio del 191. Y eso fue un... Cotorri y cotorra, porque lo que afirmaban era que ellos lo compraban, que, uh, que, ay, que... Sí, siempre un cuento. Un cuento. Y no podían pasar. Y yo no me paraba. Oye, después que yo logré tener solo programa, me cerré aquí abajo. Ah, me metí, man. Tenía una cocinita ahí que la armé, un radio, uh. Cuando me tranqué aquí, óyeme, era difícil verme en la calle. ¿Quiénes te apoyaron en tus inicios como productor musical? Yo... Me enfoqué en que yo quería buscar el apoyo de personas que querían trabajar y que progresar. Las personas que me dieron el apoyo fueron unos amistad de mí, de acá, del entorno, de la zona, como dicen. Formamos un pequeño grupo que se llamaba Los Trinitarios, porque la calle se llama La Trinitaria, entonces nos pusimos así. Entonces yo formaba parte en la parte de la... como productor en el grupo. Ahí... Primero, antes de yo tener el dominio full del fruto y luego, uno agarraba pita del Unitune, que aparecía mucho. Después, con el tiempo, como ya yo estaba teniendo ya la noción de ir ya trabajando con librería y plugin, entonces, a medida que iba escuchando las pistas originales, ya yo tenía una referencia, y ahí me ponía yo a trabajar con un amigo. Pero mis inicios fueron apoyados por el amigo del entorno, que actualmente no están ya trabajando mucho. ¿Cuál ha sido tu mayor reto a nivel musical? El reto a mí, con esa sinceridad, fue cuando se me dio la oportunidad de trabajar en un proyecto que fue local, pero a la misma vez fue internacional, que fue para el Miss Republica, el certamen de Miss Republica, donde se eligió la representante de la República Dominicana, en el concurso de Miss Universo, de ese año, de 2015. Cuando a mí se me presenta ese proyecto, se me habló de que eso iba a ser algo grande. Esa oportunidad me la dio el señor Nelson Muñoz, el productor, y él era el que estaba a cargo de ese proyecto. Y en conjunto de un artista que él estaba manejando en ese momento, que le llaman Jay Jay El Jevito, nos sentamos y analizamos todas las posibles propuestas para colorear con los ritmos. Más o menos se nos dio una idea, o tiene que ser así, tiene que tener los pies vientos. El artista metió mano, como dicen, por su parte, y yo también. Al final dio un resultado óptimo, bien esperado por todo, bien aceptado, y así fue. Ese fue el mayor reto mío, trabajar la música que se utilizó para el certamen de Miss Republica en el país. Aquí, Vista, ¿cuáles son los proyectos que tú estás trabajando actualmente ahora? Bueno, actualmente estamos trabajando en el proyecto Amparo Family. Ese proyecto es de música urbana cristiana católica. Lo conforma lo que es Renovado DC, es un ministerio que está viniendo a realizar labores sociales, aparte de la música también. Dentro de ese conglomerado de artistas, está Mr. Sincero, MDC, Rochini, también está Ezequiel El Profeta. Y así, en conjunto, estamos trabajando, y le estamos dando el apoyo, full, full. Así que ya saben, síganlo, Amparo Family. Ese es la gente, y Renovado DC. Alquimita, vengo con una preguntita un poquito picante para ti. ¿Qué artista tú entiendes que puede tener un gran potencial a nivel comercial de aquí de Huaricano? No, 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 no. Es amplio, es amplio. Es amplio la lista, como dices. Pero para mí, a mi entender, ahí está el Frontier, King Frontier, que está actualmente trabajando. Ahora tiene, me parece que tiene un equipo de trabajo ya, y veo que están invirtiendo. Ya se ve la publicidad de sus temas en redes sociales, que eso es lo que está ahora mismo y eso es lo que para los que están queriendo iniciarse están haciendo eso y están haciendo esas inversiones el exagerado también no hace mucho tiempo él quedó me parece que fue como de tercero o segundo lugar sí sí en un concurso que se hizo en Pégate y Gana exacto y él óyeme eso él está ahí que llegó ahí y fue por la persistencia que eso es lo que no se puede perder él llegó a estar ahí y se llegó a reconocer fue gracias a eso sí y eso me gusta mucho eso me gustó mucho de parte de él Talampo también que está haciendo su trabajo un número más de muchachos que vienen por ahí que lo estamos trabajando también para Pilar Alquimista que te motivó a ti a hacer una versión de Quisqueyano 4 pero versión Huaricam Bueno la idea surgió porque yo revisando el celular y veo que eso es algo que estaba subiendo con una fuerza muy grande y veo que se está dando el break se publicó también el instrumental y vamos a decirlo así yo también como nuevo talento quise tomar ese instrumental de YouTube como está disponible y hacer el anuncio como en mi Facebook e Instagram y tiré la bala loca como dicen porque estoy abriendo la convocatoria para hacer una versión de Quisqueyano 4 el trabajo con la visión de o de demostrar el potencial que hay actualmente de los nuevos talentos en el barrio vamos a hacer esto filtrando primeramente fue filtrado la primera solicitud que recibía yo una vez si ven vamos ah ok no fue comunico clínico ve vamos a grabar ok fue un poco filtrada la cosa favoritismo hay personas que están iniciándose pero que se le siente que está muy 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 nuevo entiendes se le sentía y entonces yo quería tratar de buscar algo que quedara lo mejor posible ok han visto que hay muchachos nuevos que nadie lo conoce incluso hasta los mismos muchachos del grupo nadie sabía quién era que estaba allí en el tema si, si nadie sabía ni nadie había escuchado lo que el otro había grabado porque fue todo exclusivamente para sorpresa de ambas partes de los muchachos y del público eh tiene su picantico, su controversia, su cultura que va con respecto al tema realmente eso se trabajó fue con la visualización de que todos, todos nos dieran nuestro reconocimiento qué consejo tú le das a esos nuevos talentos que vinieron aquí a montar voces y me imagino que tú le diste un consejo como productor pero nos gustaría que tú nos dijera aquí en la cámara de Luica TV oficial qué consejo tú le darías a esos jóvenes que están iniciándose a nivel musical bueno que si ya se dio el primer paso lo que hay que hacer es continuar no quitarse hay que sobre todo hay que tener mucha seriedad estás bien enfocado si realmente tú empezaste a dar el primer paso de trabajar tu primera canción o la primera colaboración como nieta lo que tienes que hacer es ser persistente porque es que el talento da lo que no se puede uno querer como afrizarse de que no que yo tengo que esperar que llegue como el apoyo, la inversionista de que no, que ya actualmente hay demasiada forma de cómo tú das a reconocer ok gracias, gracias a ti por permitirnos darnos esta entrevista a nuestro canal de YouTube Vica TV Oficial de verdad que estamos muy agradecidos de tu colaboración alquimista muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra cosa que permítame decirte que sabes que es algo esencial claro hay que pedirle al público televidente que también se suscriban a mi canal de YouTube alquimista CR mis redes sociales son en Instagram alquimista allá abajo Facebook alquimista CR que todo es así porque ese me marca como dicen claro que sí claro gracias a ti hermano